Apio Quijano por fin recibe auto que ganó en la Casa de los Famosos. ¿Lo venderá? No cabe duda de que los reality shows se han convertido en la sensación del momento, siendo la Casa de los Famosos México uno de los más populares. Hace unos meses, todos quedaron al borde de sus asientos cuando Apio Quijano, cantante e integrante de Cava, ganó un automóvil en una de las primeras semanas de competencia. Sin embargo, después de toda la emoción inicial, se desató una polémica por la entrega del premio. ¿Dónde está mi coche? Se preguntaba Apio Quijano, al ver que tras el final del reality show, no había señales del coche prometido. Y no fue el único. La influencer Wendy Guevara, otra de las participantes y ganadora de este reality show, también levantó la voz para manifestar que no había recibido su premio. Las redes sociales se llenaron de sus quejas y como resultado el asunto se volvió viral en meses pasados. Afortunadamente, después de más de dos meses de espera, el ansiado momento llegó para Apio Quijano. La noticia del arribo de su automóvil rojo la compartió con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, con un video acompañado de la mítica canción We Are The Champions de Queen. Al fin mi premio, y estoy lleno de emoción. Ganar un coche no es algo que se gana todos los días, y me hizo recordar la gran experiencia que viví en la casa de los famosos México. Gracias por este gran regalo y por esta emoción que sentí, escribió Apio Quijano en su post de Instagram. Para quienes no estuvieron al tanto de la dinámica con la que Apio Quijano se ganó el coche, vamos a recordarlo rapidito. Los concursantes tenían que mantener una de sus manos sobre un automóvil rojo, y la última persona en quitar su mano sería la ganadora. Apio Quijano demostró tener una gran determinación para ganar el automóvil, al permanecer inmóvil, manteniendo su mano sobre el coche durante muchas horas. A pesar de la alegría y la emoción del momento, muchos fans de Apio le pidieron que no vendiera el coche para repartir el premio entre los miembros del Team Infierno. Este tema se convierte en un punto de discusión intenso entre los seguidores del reality show. Sin embargo, Quijano fue muy claro al respecto en su video de TikTok. La producción me dijo que no puedo repartirlo del coche. Aunque es comprensible que los seguidores quieran ver gestos de solidaridad entre los participantes, no debemos olvidar que cada quien tiene derecho a disfrutar de sus logros y premios como mejor le parezca, además de que la producción del reality show no lo ha permitido. Los acuerdos y normativas de estos programas, como bien apuntó Apio, a veces no permiten ciertas acciones, por lo que es fundamental que los espectadores entiendan y respeten estas decisiones. Al final, el cantante recibió tarde o temprano su premio pese a las controversias y opiniones encontradas. Definitivamente, el reality show La Casa de los Famosos México demostró que más allá de la competencia para permanecer en la casa, logró resaltar la superación de las celebridades y resistencia para ganarse un premio.